Música Siempre que voy a los bailes me llevo esa morena linda Siempre que voy a los bailes me llevo esa morena linda Para que conmigo jale y sea una noche divertida Para que conmigo jale y sea una noche divertida Y ahí te vamos rindo, para que no bailes Y como no quiero estar sentado, abrimos el baile hacia agarraos Y con el ambiente confequeados, todos a bailar ya se han parado Y es que yo se bien, lo que le gusta a ella de mi Y yo me baile así de lao, con un pasito apapuricao Y es que yo se bien, lo que le gusta a ella de mi Y yo le baile sus sueñaos, y que jamás me vean cansado Entonces le bailo así de lao, pero a ella le gusta más la lao Y cuando comienzan sus dudas, yo sé que me quiere personado Y es que yo se bien, lo que le gusta a ella de mi Y yo me baile así de lao, con un pasito apapuricao Y ahí no es la exactitud de reforma De lao, de lao, de lao, de lao Gracias, gracias De lao Y ahí no es la exactitud de reforma Y yo le baile así de lao, con un pasito apapuricao Otra vez Y ahí les va el clarinete Y eso Y es que yo se bien, lo que le gusta a ella de mi Y yo le baile así de lao, con un pasito apapuricao Y otra vez De lao, de lao, de lao, de lao Bye